¿Qué es la sesión? El señor Zapoteco, en el marco de la celebración del 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. El ciudadano Cata, por favor. Perdón, conciudadano Cata, ruego de nuevo a las diputadas y diputados que tomen asiento. ¿Cuándo decida usted iniciar, compañero Cata? El ciudadano Cata, ruego de nuevo a las diputadas. El ciudadano Cata, ruego de nuevo a las diputadas. El ciudadano Cata, ruego de nuevo a las diputadas. El ciudadano Cata, ruego de nuevo a las diputadas. El ciudadano Cata, ruego de nuevo a las diputadas. El ciudadano Cata, ruego de nuevo a las diputadas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.